... ... Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno. Guasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña. Búscanos en Facebook, Guasabara Cuisine, 957-9840. Mira, esta camisa es Profondos, el Hospital del Niño. La puede conseguir en el mismo hospital, me dicen que en Plaza de las Américas. La camisa, gracias a Yadirka que me la trajeron, está por ahí, el Hospital del Niño. Vamos a apoyarlo y por eso fue que me puse esta camisa bien bonita hoy. Mira, y ya puedes inscribirte al nuevo Sábelo Todo por 10 mil dólares en efectivo. Envía la palabra Sábelo Todo, así corrido, dos palabras Sábelo Todo. Y un productor te estará llamando para coordinar. Envía la palabra Sábelo Todo, así corrido, al 787-235-6749. 2, 3, 5, 6, 7, 4, 9. Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido, esto es Puerto Rico Gana. Sábelo Todo, así corrido, esto es Puerto Rico Gana.